Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstellaciones, donde doy la formación anual en astrogeñología. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicologica.com y astroconstellaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en arrobaastropsicologica y arrobaastroconstellaciones. En mi página astropsicologica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. El día de hoy voy a terminar con el podcast, con la serie en realidad, de podcast de Saturno. Si me estuvieron escuchando en los podcasts anteriores, bueno, grabé uno hablando de Saturno exclusivamente. Luego grabé Saturno en Fuego, donde estuvimos hablando de Saturno en Aries, en Leo y en Sagitario. Luego hicimos Saturno en Tierra, hablando de Saturno en Tauro, en Virgo y en Capricornio. Hace poquito hice el podcast de Saturno en Aries, en Géminis, Libra y Acuario. Y ahora me apuré un poquito, antes de que nazca Emma, mi hija, pues ya estoy de 8 meses y pico de medio, casi 8 meses y medio de embarazo. Así que, bueno, dije voy a preparar todo, así ya antes de la llegada de mi hija, tengo ya cerrado este asunto Saturnino. Así que hoy vamos a hablar de Saturno en los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis, ¿sí? En un principio voy a recapitular rápidamente, siempre digo lo mismo y termino hablando 20 minutos, espero que esta vez no me pase. Porque la gente ya debe estar aburrida, igual siempre digo algo distinto, algo nuevo, con otras palabras, ¿sí? Bueno, voy a recapitular un poquito cómo es Saturno y cómo lo podemos vivir y los distintos niveles. Principalmente me interesa que tengan claro, para entender que en realidad Saturno es una energía muy compleja, ¿no? Muy compleja que se vive distinto en distintos momentos de la vida y, bueno, y también de acuerdo a la madurez de la persona, ¿no? Y un montón de factores, hay cartas que son más Saturninas, hay otras que son menos Saturninas, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, se puede vivir de distintas maneras, digamos, podríamos separarlo en tres niveles, ¿no? Que ahora voy a hablar y les voy a explicar un poquito más para la gente que no escuchó los podcasts anteriores. Las que escucharon los podcasts anteriores, bueno, no se van a olvidar nunca esto. Lo dije en todos los audios. Bueno, recapitulando un poco, veamos qué es Saturno y qué es el agua, ¿no? Para ver cómo se lleva Saturno con el agua. Saturno, estuvimos hablando de que tiene que ver con nuestro adulto interior, nuestro super yo, ¿no? Esa instancia, esa función que cumple, ¿no? De conectarnos con el mundo estableciendo reglas, normas, la ley, ¿no? La ley con mayúscula. Cuando tenemos bien interiorizada la ley, entendemos los límites, sabemos hasta dónde podemos ir. Gracias a Saturno estamos encarnadas, encarnados en la Tierra, en la materia, en este cuerpo. Este cuerpo que es en parte Saturnino, o sea, bueno, cuerpo, están todas las energías condensadas, ¿no? Pero es bien Saturnino este cuerpo porque es un cuerpo pesado, es un cuerpo que está hecho de huesos, es un cuerpo que está hecho de peso, ¿no? No es un cuerpo hecho de, no sé, de vapor, ¿no? O de energía, es un cuerpo hecho de materia y eso ya hace que tenga una impronta Saturnina, ¿no? Y fíjense que lo que nos separa del mundo exterior es la piel, ¿no? La piel es como ese límite entre la fuera y la adentro. Eso es bien Saturnino. Saturno tiene que ver con diferenciar una cosa de la otra, armar estructuras, construir, construir realidades. Entonces, bueno, mi cuerpo que me separa del otro, que yo tengo que entender que ese cuerpo al mismo tiempo que me limita, porque muchas cosas que yo no voy a poder hacer, también me va a posibilitar, es la condición de posibilidad de la vida, ¿no? Y Saturno establece a nivel físico ciertas restricciones que yo tengo que ir incorporando desde que soy pequeña por una cuestión de protección y seguridad, ¿no? Esa es la función de Saturno. Por ejemplo, las niñas no podemos dejar que estén cerca de, no sé, de la cocina, donde podrían capaz quemarse y lastimarse, ¿no? O que pongan los dedos en el enchufe o que se den la cabeza contra el borde de la mesa. O sea, hay ciertas precauciones que hay que ir tomando, que hay que ir limitando, ¿no? Y en la medida en la que el niño, el bebé, bueno, va creciendo y se va transformando en una niña, un niño, hay que ir estableciendo también ciertas normas que tiene que empezar a cumplir. Hay cosas que son esperables a los cinco, pero ya a los ocho no se puede seguir tolerando, ¿no? Por ejemplo, no sé, un nene o una nena de tres, dos, tres, cuatro años podría llegar a bajarse el pantaloncito en medio del aula, ¿no? O capaz un nene de dos años puede hacerse piso encima, o incluso tres, ¿no? Si todavía no dejó los pañales. Sin embargo, a los ocho años son cosas que ya se esperaría que tenga controlado, ¿no? Que ya tenga adquirida esa adquisición, ¿no? Ese hito del desarrollo. Entonces el desarrollo tiene ciertas pautas esperables de lo que una persona puede esperar de acuerdo al momento evolutivo. Por ejemplo, no sé, esperar que un joven, que un adolescente de 14, 15 años sea autosuficiente, trabaje, se pague sus estudios. Es demasiado, ¿no? Porque todavía está en una etapa de desarrollo. Ahora, ya 10 años después, a los 25, a los 30, lo más lógico sería que sí ocurra, ¿no? O que ya vaya empezando a ocurrir, que empiece a encaminar hacia ese logro, ¿no? Bueno, entonces ahí hablamos de logros, hablamos de expectativas, hablamos de exigencias. Bueno, todo eso es a turno. Cuando esto falla, por algún motivo u otro, por ejemplo, puede ser que falle por alguna patología del sujeto, puede ser que falle por un hogar disfuncional, puede ser que falle porque los límites no estuvieron bien puestos, sea porque fueron extremadamente rígidos o porque fueron extremadamente blandos, o demasiado rígidos y demasiado blandos, ¿no? Son dos extremos que son igual de dañinos. Cuando esto ocurre, en general a la persona le cuesta muchas veces regularse, ¿no? A veces se reprime de más a turno o a veces no se puede contener, no puede contener su ira, no puede contener su frustración, no puede manejar sus emociones, ¿sí? Y esto le puede traer problemas con el entorno. Bueno, además Saturno también va estableciendo ese sentido de deber, de obligación, de obligación civil con el mundo, ¿sí? Y toda la paciencia, diligencia, disciplina que necesitamos para lograr nuestras metas. Entonces, gracias a un buen Saturno interiorizado, somos capaces de ponernos metas y saber que vamos a hacer el esfuerzo necesario y tener la paciencia necesaria para trabajar hacia nuestro objetivo. Entonces, Saturno dice, cosecharás tu siembra, todo lo que te esforzaste tendrás fruto, ¿sí? Si lo hiciste, bueno, de forma consciente, responsable, si lo hiciste bien básicamente, si vos lo hiciste mal o esperabas resultados demasiado pronto o no pusiste suficiente fuerza, entonces ahí probablemente la recompensa nunca llegue, ¿no? Bueno, así que imagínense que estamos hablando de una energía, una energía que se va incorporando a cuenta gotas a lo largo de nuestra vida. Primero son mamá y papá, primero viene de afuera, de a poquito, cada vez más el niño va entendiendo el no, el niño va respetando los parámetros, las normas, ¿sí? Y después cada vez se va volviendo más adulto, hasta que ya somos adultos y con el primer retorno de Saturno, entre los 29 y los 30 años, ya es un momento en el que ya tenemos, bueno, un Saturno bien, bien, bueno, deberíamos, ¿no? Tener un Saturno bien firme dentro nuestro. Y este Saturno bien firme implicaría ser capaces, salvo que, bueno, tuviéramos alguna dependencia o discapacidad, pero en términos generales, ser capaces de ser autónomas, ¿no? Autónomos, ser capaces de no necesitar de nadie, al menos en lo básico, ¿no? Siempre somos seres dependientes en algún punto, pero poder valernos por nosotras mismas, poder ser independientes, ¿sí? Tener claras nuestras metas, nuestros objetivos, ser responsables y demás. Bueno, estamos hablando de una energía que es súper importante y necesaria, nos protege, nos defiende, produce un sentimiento de seguridad, porque si yo, gracias a Saturno, yo puedo trabajar, comprometerme, ¿no? Por ejemplo, para poder sobrevivir necesito tener un trabajo. En general, alguien tiene que trabajar, soy yo, es mi pareja o alguien, ¿no? Y por eso yo tengo que tener un sentido, un Saturno fuerte, un sentido de deber fuerte, ¿no? Si esto es muy blando, no me quiero comprometer demasiado con nada, o quiero las cosas fáciles, ¿no? O no quiero, por ejemplo, ceder mi libertad por mis obligaciones. O mi libertad, o mis deseos, o mis caprichos, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, a veces a la persona le cuesta mantenerse, depende de otros, ¿sí? O se termina sintiendo inútil, o a veces, en el peor de los casos, puede pasar que termine delinquiendo, ¿no? Especialmente, bueno, donde hay situaciones donde el Saturno está poco firme, como en las adicciones, o en algunas enfermedades mentales, o, bueno, a veces en casos de extrema pobreza, ¿no? La persona no encuentra otra salida más que, bueno, ir por afuera de la ley, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos que Saturno es un regulador, es un regulador de nuestros vínculos con la sociedad, y es un regulador interno de nuestro mundo emocional, de nuestras acciones, de nuestros proyectos, ¿no? De nuestros pensamientos, ¿sí? Saturno es hipernecesario. Y se darán cuenta lo que ocurre cuando este Saturno no está bien firme. Si yo no tengo bien claro mis límites, y excedo mis límites, ¿qué va a pasar? El de afuera me va a poner los límites a mí. El de afuera me va a decir hasta acá, el de afuera se va a enojar, el de afuera va a decir, te sobrepasaste, esto no tendrías que haber hecho, que sea la última vez, ¿no? Imagínense una persona que no tiene un Saturno bien firme, y tiene que entrar al trabajo a la oficina a las 9 de la mañana, y le gusta quedarse durmiendo hasta tarde, y llega a cualquier hora. ¿Cuántas veces el jefe te lo va a permitir? A la jefa, una, dos, tres veces, ¿no? Después ya te va a decir, bueno, mirá, tu relación laboral se termina acá porque no cumplís. Entonces Saturno viene de afuera, si yo no lo tengo adentro, viene de afuera. Cuanto más, miren, esto es clave, cuanto más me tienen que estar poniendo los límites afuera, es porque algo pasa, o puede ser que encontremos una persona hiper-saturnina exagerada, pero si esa persona no es una persona extremadamente saturnina, o sea, si no es una cuestión únicamente vincular o sádica, ¿no?, sadomasoquista, ahí lo que nos vamos a encontrar es que, evidentemente, si todo el mundo nos pone límites, nos están, lo que nosotros decimos cagando a pedos, ¿no?, en Argentina, nos están retando constantemente es porque hay algo ahí que no estoy regulando bien, ¿sí? Bueno, tengo que aprender a ser yo mi propio límite. ¿Qué pasa si yo accedo a los límites? Bueno, puede venir la justicia, pueden venir las instituciones sociales, ¿no?, a ponerme ese límite saturnino. ¿Y qué pasa cuando Saturno está en agua? ¿No? Vamos un poco al tema del podcast de hoy. ¿Qué pasa con el agua? ¿Cómo es el agua? ¿El agua le gusta la estructura? ¿El agua es objetiva como Saturno? ¿El agua es realista? ¿Con qué tiene que ver el agua? Bueno, no, en realidad el agua no es ni realista, ni objetiva, ni responsable, per se, ¿no? No es su función, ¿sí? No es, per se, trabajadora, ¿sí? No tiene las características saturninas. El agua cumple otra función. Entonces, ahí ya vamos viendo de que el agua no le va a ser demasiado cómodo a Saturno. Pues Saturno tiene que establecer límites. ¿Y cómo son los límites en el agua? ¿Dónde están los límites? Agarra un poco de agua. Ni siquiera puedo medirlo, ¿no? Porque necesitamos un contenedor para poder medirlo, ¿no? Necesitamos una botella, un vaso, una jeringa, un balde, ¿no? Para poder medir. O sea, fíjense cómo para poder ponerle un límite al agua necesitamos un contenedor saturnino. Ahí ya vemos los prurios contra, ¿sí? Porque por un lado Saturno en agua le puede poner un poco de límite a esa emocionalidad desbordante, ¿no? Pero por otro lado, justamente, si Saturno tiene que ver con cómo son mis límites, en el agua esos límites pueden ser confusos, ¿no? Raros, como muy subjetivos, muy emocionales. Imagínense mis figuras, ¿no? Mis figuras de autoridad, mis figuras Saturninas emocionales, ¿no? Me ponen límites de acuerdo a su estado emocional. Hoy me levanté de buen humor, entonces mis límites son más amorosos. Mañana me levanté de mal humor, entonces te pongo límites, no sé, agresivos o exagerados, ¿no? Es muy temperamental, el agua es sensible, es hiper sensible, es caótico, ¿no? El agua no es racional, es lo opuesto a lo racional. Acá no estamos criticando a nadie, ¿eh? No salten a decir, no, porque yo soy de Pisces y no sé qué. Bueno, no, a ver, estamos hablando de energía, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos los doce signos, pero yo ya me veo, ¿no? Que nunca falta el policía del lenguaje, ¿no? Entonces van a ver que siempre mis podcasts y mis publicaciones tengo que hacer estas aclaraciones porque si no se vienen las personas diciendo, ¿por qué usaste esta palabra? ¿por qué dijiste esto? Bueno, no. Estamos refiriéndonos a la función del agua, ¿sí? El agua como energía es justamente lo opuesto, el aire. Y obviamente hay que ser objetivos, tenemos que hablar de las luces y de las sombras, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de hablar un poco de las luces y también un poco de las sombras o de las dificultades que puede tener el agua. Pero recordemos que las personas no somos un signo y que, bueno, que va mucho más allá de eso. Bueno, entonces decíamos, el agua puede ser caprichosa, el agua puede ser muy emocional, muy sensible, ¿no? Entonces acá lo que nos podemos encontrar como dificultad es que esas figuras de autoridad o esos límites han partido más desde el sentir, más desde lo subjetivo, desde lo emocional que desde lo realmente objetivo, ¿no? Un padre temperamental, una madre victimista, exigencias, ¿no? Padres, familia que me exigía emocionalmente, ¿no? Una exigencia emocional, cuidame, no con estas palabras, obviamente, ¿no? Pero bueno, la persona puede sentir que había una carga ahí emocional muy fuerte, una exigencia emocional, ¿no? Como, bueno, cuidame, atendé mis emociones, ocúpate de lo que necesito, ¿no? Entonces ahí puede ser que esto lo haya vivido la persona como una gran frustración a nivel emocional durante la infancia. Pero recordemos que Saturno tiene distintos niveles, porque entonces si yo vivo primero, lo vivo en el orden del bloqueo, de la inhibición, bueno, en ese primer nivel, yo puedo sentirme inhibida emocionalmente, me puede costar llorar, me puede costar conectar con mis emociones, puede ser que yo haya sentido a mis padres muy fríos emocionalmente, muy distantes, muy rígidos, ¿no? Que cada vez que yo lloraba, me decían, bueno, dale, crecé, bueno, no fue para tanto, ¿no? Que capaz no validaron mis emociones, y esto me pudo haber bloqueado emocionalmente, ¿no? Eso puede pasar cuando Saturno está en los signos de agua, que son cáncer, escorpio y piscis, ¿no? Obviamente. Sin embargo, esto se puede madurar, recordemos que los Saturninos lleva tiempo, hay que tener paciencia, hay que trabajarlo, hay que madurarlo, hay que crecer, ¿no? Y esto me puede ir llevando a querer entender y querer madurar mis emociones, ¿no? Entonces, del plano del bloqueo y de la frustración, podemos pasar al plano de, bueno, de, me cuesta, me cuesta sentir las emociones, pero quiero entender cómo funciona, me importa, o me esfuerzo, ¿no? Para gestionarlas. Evidentemente, si, no sé, si yo cada vez que lloraba, me decían, bueno, no, no llores, esto me puede generar una frustración, pero también al mismo tiempo me puede generar, bueno, que yo tenga que hacerme cargo yo misma, Saturno, de mi mundo emocional. Y eso después, a la larga, puede venir en una maestría, en una expertiz, en volverme una sabia en asuntos emocionales. Pues, lamentablemente, lamentablemente, las personas que más trauma infantil sufrieron son las que después muchas veces tienen herramientas de resiliencia. No siempre, no siempre, ¿no? Pero bueno, muchas personas que sufrieron trauma infantil o se sintieron solas durante la infancia, después se esmeran mucho en trabajar esas heridas infantiles, hacen terapia, estudian, ¿no? Y después se pueden volver, esto lo pueden volver al servicio de los demás, y se pueden volver expertos en emociones ajenas, ¿sí? Propias y ajenas. Pero para eso tengo que hacer todo el trabajo saturnino, o sea, no va a llegar por decantación. Tengo que poner esfuerzo, tengo que poner disciplina, tengo que trabajar mis emociones. Saturno en los signos de agua es trabajar mi mundo emocional. Si yo lo trabajo, lo trabajo en el sentido de le pongo conciencia, voy a terapia, trato de elaborarlo, trato de no controlar porque las emociones no se pueden controlar, pero sí gestionarlas, regularlas, aprender qué representan mis emociones, aprender a estar presente cuando aparece la emoción, y no actuar inmaduramente la emoción, sino que madurarla justamente, ¿no? Comprenderla, ponerle palabras, encauzarla. Bueno, hago ese trabajo saturnino que me puede llevar mucho tiempo, años me puede llevar, décadas me puede llevar, ¿no? Bueno, finalmente el mayor logro puede ser convertirme en una persona con mucha sabiduría emocional, que soy capaz de ayudar a otros, porque, digamos, las octavas más evolutivas de Saturno en los signos de agua es volverme un experto en gestión emocional, ¿no? Me parece un curso, expertiza en gestión emocional. Bueno, eso sería lo más luminoso de Saturno en signos de agua. Así que ven que todo tiene sus luces y sus sombras, no es que sea malo. Pero no hay bueno o malo en astrología, ¿sí? No hay bueno o malo. Siempre digo lo mismo, pero bueno, es importante repetirlo, porque a veces el público se renueva y a veces hay personas que no escucharon mis podcasts anteriores y no lo digo, van a decir, uy, pero es todo malo. Bueno, no, no. Puedo volverme una sabia, una maestra, ¿no? En lo emocional. Bueno, así que vamos a empezar con Saturno en cáncer. Vamos a decir algunas cositas, pero bueno, esto que acabo de explicar lo podemos extrapolar a los tres signos, ¿sí? Saturno en cáncer está en el signo opuesto al que rige. Saturno rige Capricornio y Acuario, ¿sí? Y en cáncer sería cáncer es el opuesto a Capricornio. Pareciera una contradicción, ¿no? Porque Saturno es el adulto y es mi adulto interior, es mi super yo y cáncer es una energía infantil, ¿no? Es el bebé, es el niño. Saturno es frío, es rígido, es estructurado, es responsable, es duro. Y cáncer es blandito, es inmaduro, es caprichoso, es cálido, es sensible, es profundo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo congeniamos esto, no? Bueno, en general Saturno en cáncer muchas veces nos puede hablar de una infancia, ¿no? Donde hemos sentido como una cierta frialdad emocional proveniente del hogar de la familia, ¿no? Capaz una familia muy tradicionalista o con una madre o un padre muy mayores, ¿sí? Y donde se pudo haber sentido un gran peso de cumplir con expectativas familiares, ¿no? Porque Saturno tiene que ver con cumplir, con hacerme cargo, con ser responsable, ¿no? Y cáncer, bueno, es la familia, es el hogar, son las emociones. Entonces, capaz yo me tuve que hacer cargo de mi familia, de mi madre o de mi padre o de las emociones familiares. O capaz había un sentimiento de culpa cuando yo no cumplía con estas expectativas familiares. O sea, puede hablar de expectativas muy fuertes de una familia. También puede hablar de una búsqueda de una familia muy tradicionalista que busca mucho la seguridad, ¿no? Una especie de la familia real, ¿vieron? Bueno, algo así, ¿no? Como muy, que seguía por los mandatos, por el deber, el deber ser, ¿sí? Y básicamente podríamos resumirlo en responsabilidad familiar, ¿no? Saturno en cáncer. Entonces, la persona pudo haber sentido en un nivel 1 una privación a nivel afectivo. No tuve familia, no pude tener una infancia inmadura en el buen sentido, ¿no? Porque los niños, está bien que sean inmaduras, ¿no? La infancia es, por naturaleza, por definición, inmadura. Está bien. A ver, si yo corto un fruto del árbol antes de tiempo, va a estar inmaduro, va a estar verde. Lo tengo que dejar crecer, le tengo que dar tiempo, ¿no? Y acá lo que se pudo haber sentido, justamente, es esto, ¿no? Es como, bueno, en mi infancia hubo muchas privaciones, hubo muchas dificultades, hubo una carencia, o capaz alguien falleció, o hubo dificultades económicas, afectivas, o se fue mamá, se fue papá, ¿no? Algo pasó que, de alguna manera, detuvo el desarrollo normal y tuve que hacerme cargo de un montón de cuestiones familiares, ¿no? Capaz me tuve que hacer cargo de mis padres, de mis hermanos, ¿sí? O había como una sensación de que tenía que cumplir con lo que mi familia esperaba de mí. Entonces acá lo que se puede bloquear es esa cuestión más, le vamos a decir espontánea, para no usar palabras que capaz pueden llegar a malinterpretarse, esa cuestión espontánea de los niños, de las niñas, ¿no? Esa cuestión sensible, despreocupada, ¿no? Que es natural de la niñez. Bueno, entonces en ese primer nivel puede haber un bloqueo emocional, un bloqueo para conectar con mi niña interior. Sin embargo, ¿sí? En un nivel 2, esto puede ir viviéndose de otra manera. Yo puedo ir sintiendo, cada vez que protejo a mi familia, siento que voy creciendo, voy madurando, voy sintiéndome más firme internamente, ¿sí? Y la persona puede crecer volviéndose una matriarca, un patriarca, en el buen sentido de la palabra, obviamente, ¿no? Una figura protectora para la familia, para el clan. Especialmente, esto sería sano, que ocurra en un adulto hacia sus hijos, ¿sí? Entonces puede hablar de un gran sentido de responsabilidad con los hijos, hacerme cargo de que no les falte nada, trabajar para sostener a la familia, al hogar. Sin embargo, todavía hay una sensación, puede llegar a haber una sensación de pesadumbre, ¿no? Esto puede volverse un poco pesado, ¿sí? Puedo sentir exceso de obligación de responsabilidad, de exigencia. Y a nivel emocional, puede ser que todavía yo sienta que quiera abrirme emocionalmente, pero me cueste dejarme cuidar, ¿no? O tienda más a cuidar a otros que a permitirme conectar con mi vulnerabilidad. Acá hay mucho miedo, ¿no? A sufrir, a que me lastimen. Es como una gran protección hacia esa parte sensible, vulnerable adentro mío. Entonces acá, bueno, hay que seguir haciendo un trabajo de madurez, de lo emocional. Y lo que podríamos llegar a encontrarnos en un nivel 3, ya en un nivel más evolucionado, digamos, o más maduro, es una maestría a nivel emocional, ¿no? La persona ya comprende sus emociones, ya se dejó cuidar, ya fue capaz de cuidar a otros, fue capaz de construir este hogar cálido, ¿no? Siempre va a haber un contenido un poco saturnino, un poco capaz frío, ¿no? Pero, bueno, esta frialdad pudo emblandecerse un poco, pudo, digamos, nutrirse del cariño del hogar, ¿no? Y capaz ya no es tan, tan dura como en un principio, ¿sí? Así que esa sería como la labor máxima, la que puede alcanzar, la meta máxima que puede alcanzar Saturno en Cáncer, que es tengo solidez en mis emociones y en mis necesidades, ¿no? Soy capaz de escuchar, de sostener, de dar lugar y de avalar mis propias emociones y por ende también las ajenas, ¿no? Y puedo ser una figura para otros de sostén, pero que ya no me pese sabiendo poner límites a la familia, a las exigencias, eso es súper importante. En el nivel 3 tengo que saber poner límites, límites sanos y amorosos. Ese también es un potencial de Saturno en Cáncer, ¿sí? Poder poner límites sanos y amorosos. Bueno, de Saturno en realidad en su máxima evolución siempre tendría que ser capaz de poner límites sanos, ¿no? Bien, bueno, vamos a Saturno en Escorpio. Saturno en Escorpio, acá lo que nos encontramos son dos energías que son muy distintas, pero que tienen muchos puntos de contacto. ¿Por qué serían distintos? Bueno, Saturno es Tierra, ¿no? Saturno es Realismo, Saturno es Objetividad, Saturno es Frialdad y Escorpio es un signo tremendamente profundo, tremendamente emocional. Lo que pasa es que, bueno, no lo deja ver tan fácilmente, pero es muy, muy, muy sensible, Escorpio. Sin embargo, lo que podríamos decir que tienen en común es la ambición, es el deseo de crecer, es la búsqueda de poder, es la fijeza, ¿no? Es la capacidad de concentración. Son dos energías que, combinadas, nos puede llegar a dar una persona tremendamente ambiciosa, con una gran capacidad de ponerse un objetivo y cuando me pongo un objetivo, no me para nadie. No me para nadie, hasta que no lo logro, no paro, ¿no? Entonces, acá, lo que nos podemos encontrar es esto, ¿no? Si Saturno es mi fuerza de voluntad, es la paciencia, es la obstinación, es cómo yo trabajo para mis objetivos, Escorpio puede tener, primero, que busca el poder, ¿no? Busca el poder, busca crecer, busca tener para sí mismo, ¿no? Guardar, guardar, pero no en el sentido taurino, de guardar bienes, sino de acumular a nivel intensidad emocional. Entonces, acá podemos encontrar un núcleo muy duro en esta carta natal, una persona que tenga un aspecto suyo, ¿no? Que es capaz de esforzarse hasta que duela. Yo digo que Saturno es Scorpio es, subo a la montaña y aunque me duele y aunque esté sangrando, sigo, sigo, no me importa el dolor porque Scorpio, recuerden que es todo o nada, todo o nada, me la juego y voy al máximo, ¿no? Incluso ahí lo que nos podemos encontrar es una gran dificultad porque puede ser muy destructivo, especialmente en lo laboral o en sus ambiciones. Imagínense un jefe con Saturno en Scorpio, que no se enoje, ¿no? Que no se enoje porque es capaz de destruir todo. Puede ser que la frustración la sienta con mucha intensidad. Y esto nos puede, esa frustración con intensidad, nos puede remitir a cómo pudo haber sentido que eran las figuras de autoridad la persona que nace con Saturno en Scorpio. Porque si Saturno representa cómo fueron para mí las figuras de autoridad, acá podemos encontrarnos con personas, ¿no? Con madre, padre, que pudieron haber sido tremendamente manipuladores, tremendamente controladores, que querían que las cosas se hagan a su manera, que capaz se inmiscuían en la intimidad de la persona. Entonces la persona tuvo que aprender a poner límites, el nativo con Saturno en Scorpio, tuvo que aprenderle a poner límites a una madre que capaz se metía en sus cajones, o a un padre que sacaba a la luz sus secretos, a que no se le podía contar nada, ¿sí? Entonces ahí tuvo que aprender desde la frustración, Saturno en Scorpio, ¿no? Desde la frustración, desde esas emociones más bajas. Recuerden que Scorpio tiene que ver con las emociones bajas, ¿no? A ver, también tiene muchas luces Scorpio, lo vuelvo a aclarar por las dudas, ¿no? Por las dudas, porque ya me la veo venir. Pero bueno, en su octava más baja Scorpio son las mayores sombras, es el encuentro con la sombra, ¿no? Y estas emociones bajas también hay que desmistificar un poco, ¿sí? No es tan grave sentir ira, no es tan grave sentir odio, no es tan grave sentir deseos de venganza, no es tan terrible sentir envidia, ¿sí? Vivimos también en una era demasiado de pajaritos unicornios, ¿no? O sea, en la vida hay emociones bajas o... En realidad, también, la palabra baja es ridículo. Las emociones son emociones y puntos, ¿sí? El ser humano dice, esto es alto, esto es bajo. Cada emoción cumple una función, ¿sí? El problema no es sentirlas, el problema es cuando esta emoción me domina y yo no la sé regular, no la sé gestionar, y cuando termino lastimándome a mí misma o lastimando a otros por sentir estas emociones. Ahí está el problema, cuando esto se me va de las manos. Pero sentir celos es completamente normal, sentir envidia es completamente normal, ¿sí? Si no, no existirían las emociones. Tenemos que dejar de odiar o de rechazar nuestras emociones, por favor, ¿sí? Tenemos que aprender a registrarlas, saber qué... o sea, entender de dónde vinieron, por qué surgieron, ¿sí? Si yo siento, por ejemplo, envidia en una persona, detrás de la envidia está el deseo. ¿Por qué? Porque yo deseo aquello que esa persona tiene. Entonces, si yo soy capaz de entender de que, bueno, ok, estoy sintiendo envidia, ok, no me gustaría sentirla, pero la estoy sintiendo, ¿qué voy a hacer? Sin embargo, yo no voy a hacer, no sé, hacerle un daño a esa persona o perjudicarla de alguna manera o odiarla, ¿no? Simplemente, bueno, acepto que siento esa envidia. Entiendo que esa envidia me está trayendo información, me está diciendo que yo quiero, yo deseo lo que esa persona tiene. Entonces, esa envidia puede ser un motor, un motor de cambio en mi vida. Yo puedo decir, bueno, basta, basta de sentir envidia, ¿por qué no hago algo para lograr lo que esa persona tiene? Y si no puedo lograrlo, bueno, aprenderé a vivir aceptando que no puedo tener todo en la vida, ¿no? Y eso también es un tremendo aprendizaje. Bueno, todo ese proceso que te acabo de describir es un proceso re-scorpiano, ¿sí? La verdadera función, o sea, Scorpio es el mago, es el alquimista. No hay energía más poderosa que Scorpio, entendámoslo, pero Scorpio no es poderoso rechazando sus emociones o desde un lugar moralista de esto está bien, esto está mal, esta emoción me gusta, esta emoción no me gusta. No, no, todo eso es mierda. Perdón, Scorpio, ¿no? Todo eso es bullshit. Todo eso no sirve para nada, ¿sí? El verdadero poder Scorpio no es bajé al inframundo, me conecté con esa envidia, puse envidia, pero pueden ser celos, puede ser tristeza, puede ser frustración, la que sea la emoción, ¿sí? Me conecté con esa emoción, la abracé completamente, le di lugar en mi vida, en mi cuerpo, la comprendí y encontré la manera de canalizarlo de una manera que no me lastime ni a mí, ni lastime a los demás. Y cuando logré hacer esto, que esto puede ser un proceso, ¿sí? Pueden ser segundos o pueden ser meses, ¿no? De repente, pude volver a emerger como el ave fénix transformada. Entonces ahora digo, ah, bueno, mirá, esa envidia que sentía, me estaba diciendo algo, me estaba alertando, me estaba protegiendo, me estaba trayendo información para transformarme. Bueno, eso es súper poderoso. Si somos capaces de hacer esto, obviamente que muchas veces no es tan fácil, ¿no? Necesitamos ayuda, para eso, bueno, muchas veces tenemos que hacer terapia para que nos ayuden a entender esas emociones, ¿no? Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde lo pareciera que es más importante, no sé, saber la historia de los países o la composición de las mitocondrias que realmente aprender a gestionar las emociones. No se habla de gestión emocional en la escuela, en ningún ámbito, ¿no? Y la verdad que nuestros padres y abuelos y ancestros tampoco tenían demasiada gestión emocional, ¿no? Recién ahora se está empezando a hablar de la inteligencia emocional y se empieza a difundir un poquito más, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es lo que tenemos. Entonces, cuando realmente yo soy capaz de hacer este proceso, ¿sí? Me puedo volver una autoridad y me puedo volver, puedo tener una gran firmeza en mis emociones, pero no es negando, no es negando, no es rechazando, no es desde un lugar crítico de juez, de esto está bien, esto está mal, sino es habitando 100% todas esas emociones por más oscuras o por más dolorosas que sean, ¿no? Eso es como la maestría de Saturno en Scorpio. En general, en general, las personas que nacen con Saturno en Scorpio tuvieron que aprender esto desde la infancia, a veces a través de límites muy estrictos, a veces incluso violencia, ¿no? En los límites o límites muy duros o límites sádicos, una madre, un padre que han sido muy temperamentales en la forma en la que educaban a los hijos, ¿sí? Muy intensos o esto que les decía, ¿no? Se han metido donde, bueno, no han respetado la intimidad, entonces tuve que aprender a poner límites hasta acá, no te metas más, ¿no? Todas cosas que, obviamente, un niño no puede hacer, pero en la medida en la que va madurando, bueno, va a poder ir aprendiéndolo de a poco, ¿no? Bueno, así que se puede volver entonces un autoriente más psicológico, profundo, ¿sí? Y es una persona que si logra madurarlo ya en un nivel 3, ¿no? Ahora repasa los tres niveles, ¿no? Para que quede más ordenado. Entonces ya, si yo ya logro llegar a ese nivel 3, yo soy capaz de poner orden, poner realismo, poner sentido común en todas esas emociones, digamos, profundas, oscuras, ¿sí? En la tensión, en el conflicto. Bien. Entonces, para dar un pequeño ordenamiento y ya pasamos a Saturno en Pisces, diríamos, en el nivel 1 puede haber un bloqueo emocional, una dificultad para conectar con mis emociones, una dificultad para entregarme, ¿no? Porque Scorpio también tiene que ver con la entrega, una dificultad para confiar, ¿no? Porque claro, si yo tuve cuidadores con estas características o límites tan tensos, ¿sí? Me va a costar, ¿no? Como entregarme, ¿sí? Scorpio es la entrega, es la fusión con el otro. Me defiendo de la intensidad, me defiendo del conflicto, le temo al conflicto, puede ser también, ¿no? En un nivel 2, bueno, debo ir aprendiendo, entender y a gestionar estas emociones profundas, ¿sí? Acá la persona puede volverse capaz, puede ser el nivel en el que se vuelva muy ambiciosa, ¿no? Trabajo, 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 me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, ¿no? Esta cuestión ilimitada del escorpiano, de llegar al límite, ¿no? Y en el tercer nivel, bueno, puedo llegar, puedo llegar a ser un terapeuta, por ejemplo, puedo llegar a ser una persona que adquiere una sabiduría, una maestría en la gestión emocional, ¿sí? En la gestión de sus propias emociones e incluso que puede llegar a ayudar a otros, ¿no? Especialmente todas estas emociones más conflictivas. Para dividir un poco podemos decir, cáncer tiene que ver con las emociones más infantiles, con las necesidades emocionales, ¿sí? Con el apego, con la infancia, el pasado. Scorpio, con toda esta parte de sombra, ¿no? Lo que Jung le llamaba la sombra, todas estas emociones intensas, críticas, ¿no? Los momentos de crisis y Pisces tiene que ver con las emociones más universales, ¿sí? Con el amor, la empatía, la entrega hacia ya la disolución, hacia el todo, ¿no? La conexión nuevamente con la fuente. Bueno, vamos a... Uy, llevan 40 minutos de Saturno en Pisces. Bueno, en Saturno Pisces tiene que ver con ya borrar los bordes, ¿no? Entonces, claro, en los tres signos de agua, pero ya Pisces es la disolución final. Entonces, imagínense Saturno que su misión, su trabajo es construir, es poner los ladrillos para los edificios que van a ser los fundamentos de mi vida, mis bases, mis pilares y, bueno, Pisces es como construir en el agua, ¿no? en la arena, ¿sí? No, pierde forma, pierde forma constantemente, ¿sí? Si Saturno es realismo, Pisces es fantasía. Si Saturno es la vigilia, el mundo de la realidad, tener los pies sobre la tierra, Pisces es el mundo de los sueños, la evasión. Entonces, acá lo que podemos encontrar en un nivel uno es no hubo límites, no hubo límites, en mi familia no hubo límites. Es muy frecuente encontrar hogares donde hubo problemas de adicciones, trastornos mentales, ¿no? O, en algunos casos lo vemos, yo no me quiero meter demasiado, ¿no? en cuestiones muy técnicas, pero en algunos casos se ve también con Saturno Neptuno, Saturno haciendo aspecto tenso con Neptuno, ¿no? Entonces, ahí me puedo encontrar como un límite poco claro, ¿sí? Me acuerdo de Marilyn Monroe, ¿no? Marilyn Monroe tenía Saturno en cáncer, en casa cuatro, no, Saturno en escorpio en casa cuatro, ¿no? Este, la casa de cáncer, la casa de la familia, del hogar, de las raíces, bueno, ella tuvo una infancia súper dura, no sabía quién era su padre, su madre la deja al cuidado de unos vecinos porque sufría trastornos mentales, bueno, ella creía que sus vecinos eran los padres, después estos vecinos la deja en un orfanato, ella sufre abuso, bueno, bien, de Saturno en escorpio, ¿no? de conflictivo y en la casa cuatro en la infancia, ¿no? Y además ese Saturno está en cuadratura con la luna, o sea, con su niña interior y en cuadratura con Neptuno, o sea, ablandando, ¿no? todos los problemas de trastornos mentales de, bueno, de una madre que era esquizofrénica, un, bueno, una historia familiar también muy compleja, ¿no? a nivel transgeneracional, ella también sufría este, trastornos mentales, posiblemente se dice que era un trastorno límite de personalidad, bueno, imagínense con esa historia, ¿no? Así que, bueno, ven que puede llegar a ser bastante complejo, bueno, yo ya estoy mencionando una configuración, una T cuadrada, ¿no? entre Luna, Saturno y Neptuno, muy, muy complejo. Bueno, volviendo a Saturno en Pisces, ahí entonces, en un nivel 1, yo puedo sentir de que yo no tengo creatividad, no tengo, me cuesta entregarme, me cuesta soltar, ¿no? lo que justamente lo pisciano me puede llegar a costarme, entregar, entregarme lo espiritual, me puede dar miedo, ¿sí? incluso pueden ser personas que tengan miedo a dormir, miedo a quedarse dormidas, miedo a ser tomadas por el mundo, de lo onírico, miedo a conectar con cualquier cosa que las quite, las arribate de la realidad, ¿no? miedo a perderme en el océano de los planos, de los planos elevados de conciencia o de los planos alterados de conciencia, ¿no? puedo ser una persona con miedo a la espiritualidad, a la espiritualidad real, ¿no? ¿por qué? porque cada vez que, no sé, conecto con eso siento que me pierdo, siento que se me borran los bordes y, bueno, eso me genera una defensa, ¿no? se activa mi sistema de defensa, ¿sí? Bueno, acá entonces en el nivel 1 lo que podemos encontrar es o una falta de límite, ¿no? donde hubo algo muy caótico, muy desorganizado, las figuras de autoridad eran extrañas, donde hubo cambios de roles a veces, yo tuve que cuidar de mi madre o de mi padre o que eran muy exigentes a nivel emocional, ¿no? Bueno, cuidame, bueno, entregate, bueno, sacrificate, ¿no? Había una cuestión de excesivo, ¿no? Excesivo servicio por los demás, a veces mamá o papá eran muy religiosos, entonces estaban como más al servicio de los demás que de la propia familia o había una cuestión de que, bueno, hay que sacrificarse, hay que darlo todo por los necesitados, ¿no? en el nivel 2 lo que nos podemos encontrar, bueno, en ese nivel 1 nos puede costar lo emocional y especialmente la empatía y la compasión, ¿no? Podemos sentir que nos cuesta porque nos da miedo, ¿no? En el nivel 2 podemos esforzarnos mucho para comprender, para comprender cómo funciona la vida, cómo funciona la realidad, cómo funciona, especialmente, no la realidad, sino cómo funcionan las emociones, ¿no? O sea, cómo puedo hacer para bajar a la realidad esa compasión, esa empatía que siento internamente. Entonces acá la persona, todo ese mundo onírico de los lenguajes simbólicos, de las fantasías, del contacto con lo espiritual, todo eso que en el nivel 1 le arruía porque le tenía miedo, puede ser que en un nivel 2 ya haga un mayor esfuerzo por entenderlo, por comprenderlo, por darle forma, ¿sí? Pero todavía siente algo muy rígido, algo muy forzado, todavía puede sentir temor, ¿sí? Y también puede ser que todavía siga existiendo como una cuestión de tengo qué, deber, el debo, debo sacrificarme, debo ayudar a los demás, debo ser compasiva, ¿no? O sea, se lo puede sentir como un peso, incluso olvidándose de sí mismo o sí misma, ¿sí? Estas pueden ser personas que si están en este nivel puede ser que den tanto por los demás que sacrificen demasiado, ¿no? Y el nivel 3 sería una especie de sabio, un sabio místico, yo lo veo como como una especie de Jung, de ya mayor, ya viejito, ¿no? bueno, algo por el estilo, yo lo veo así, ¿no? Como una persona que ya vivió, que ya está lista para entregarse, que no le teme a la muerte, que es capaz de ayudar a otros en los procesos, ¿no? de transición, porque Pisis tiene que ver con las transiciones, con los finales y los inicios, es una persona que es capaz de bajar a la realidad esa sabiduría, ese saber, esa intuición, esos mundos simbólicos, puede ser un experto, ¿no? en desciframiento del inconsciente o del mundo de los sueños, ¿sí? ya, ya ese inconsciente ya más profundo, ya no estamos hablando del inconsciente personal o de las sombras, estamos hablando ya de un inconsciente colectivo compartido por la humanidad, bien, así que bueno, ya es como podríamos decir es como llevar un sabio interior que se deja llevar por lo que la vida le trae, no teme, no teme, no teme dejarse llevar por la marea, por la oleada, ¿no? bueno, y comprende que la vida es un fluir constante y de que no hay nada que podemos controlar, en definitiva el agua tiene que ver con eso, ¿no? le podemos poner un marco, le podemos poner un contenedor, pero la naturaleza del agua es fluir, es fluir y bueno, y si le sacamos el contenedor va a volver a su estado informe, ¿no? porque el agua no tiene forma y la verdad que bueno, el agua nos invita a comprender que no todo tiene forma, que hay otro mundo que es tan importante como el mundo la realidad que es el mundo del inconsciente que es el mundo de las emociones que hay que bueno, que a veces con Saturno va a haber que hacer un trabajo en este ámbito seguramente, ¿sí? pero como todos los Saturninos si lo trabajamos adecuadamente va a dar sus frutos recuerden cosecharás tu siembra bueno, dejamos acá ya estoy un poquito cansada bastante bastante más para decir siempre me quedo con la sensación de que podría decir mucho más pero bueno, creo que con esto se va entendiendo un poco cómo opera Saturno y con esto cerramos la serie de Saturno espero que te hayas aprendido un montón espero que te haya servido para verlo a Saturnino con otros ojos la verdad que yo soy bastante realista y especialmente si estamos hablando de Saturno pero bueno en la astrología hay que ser muy realistas bajar un poco todo ese saber de libro de manual y empezar a vivirlo a conectar por supuesto que necesitamos los conocimientos pero después hay que ver cómo esto va operando en cada persona y bueno y también entendiendo que cada planeta implica un trabajo cada planeta implica un desafío y el desafío de Saturno es la máxima maestría en lo que toca donde está donde está Saturno tengo que tengo que trabajar hay que poner fuerza hay que poner paciencia hay que poner perseverancia y constancia si no no voy a lograr los frutos tan deseados pero bueno una vez que lo nos lo tomamos en serio y responsablemente realmente Saturno nos premia nos premia bueno espero que te haya gustado como te dije me voy a tomar unos meses porque bueno voy a ser mamá y va a ser un momento bien Saturnino hablando de todo un poco pero bueno después seguramente siga capaz haga podcast más cortitos y que pueda grabar en 5 o 10 minutos pero bueno a mí me gusta mucho compartir mis saberes más allá de todo lo que enseño en todas mis formaciones también poder acercarles estos conocimientos para que puedan escuchar ahí en sus teléfonos para que puedan escuchar ahí en sus computadoras y también poder nutrirse de este bueno de la astrología psicológica que es tan maravillosa y nos ayuda tanto a entendernos a entender a los demás a madurar a crecer a desarrollarnos a ser mejores personas y a ser personas más completas mejor que mejores más completas como decía Jung es el camino de individuación volvernos nosotros mismos nosotras mismas somos una esencia somos una semilla que que está esperando nuestro despertar y nuestro despliegue y la astrología para mí es la herramienta por definición para ayudarnos a trazar el camino hacia nuestro despliegue personal bueno te dejo un abrazo te agradezco por escucharme y te comparto esta información para que puedas aprovechar para que puedas saber un poquito más y acercarte a este lenguaje sagrado que es la astrología bueno si este podcast te gustó te interesó te invito a compartirlo a seguir escuchando los audios anteriores los podés escuchar desde mi página web www.astropsicologica.com en la sección de material y te recuerdo que podés seguirme en instagram en mi cuenta de astrología psicológica que la vas a encontrar en astropsicológica y en mi cuenta de astrología ancestral astro genealogía que la vas a encontrar en instagram como astro constelaciones y te invito también a que visites mi página web www.astropsicologica.com y www.astro constelaciones.com un fuerte abrazo y gracias por escucharme